La igualdad sustantiva es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sobre este tema, el Pleno del Senado también aprobó reformas al artículo primero constitucional. Con esta acción legislativa se avanza en un tramo más en el acceso y disfrute de los derechos de nosotras, las mujeres mexicanas. Para ello, Araceli Velas, que nos tiene el reporte. Con 90 votos a favor de emitidos de manera unánime, el Pleno del Senado aprobó reformas para incorporar en la Constitución el principio de igualdad sustantiva, a fin de que sea obligatorio para los tres órdenes de gobierno generar las condiciones que propicien alcanzar la igualdad sustantiva en el acceso y disfrute de los derechos de las mujeres. Al presentar el dictamen, la senadora Claudia Ruiz Mací, también proponente de la iniciativa, destacó que este día quedará marcado como un hito en la lucha de las mujeres mexicanas por la igualdad. Este día quedará marcado como un hito en la larga lucha que las mujeres mexicanas emprendimos hace décadas por la igualdad de derechos y de condiciones, de hechos y de oportunidades. Este día será recordado como uno de esos días en que el Senado de la República sentó las bases para construir un México verdaderamente igualitario, justo que atiende en forma, pero también en fondo, el tema de la equidad. El PAN, a través de su vicecoordinadora, la senadora Kenia López Rabadán y el Grupo Plural, a través de la senadora Nancy de la Sierra, respaldaron el dictamen. Establecer el principio de igualdad sustantiva es un paso adicional a la lucha de las mujeres en México, que por supuesto tenemos que buscar una igualdad real, una igualdad que no solamente esté en la ley, sino esté en el día a día de las mexicanas y mexicanos. Busca, sin lugar a dudas, este dictamen, atender los hechos y las circunstancias en las que se desenvuelven, para atender, de hecho, las brechas de desigualdad y así poder cerrarlas. La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la senadora Marta Lucia Mícher, lamentó que no se pidiera opinión a esta instancia legislativa. La legisladora dijo que se espera que cuando la minuta llegue a la Cámara de Diputados, sea incorporada la iniciativa de reforma constitucional en la materia presentada por la diputada Aleida Alavés. Informo para Noticias del Congreso, Araceli Velázquez.